Sí, lo único que no sabemos por qué se quedan tan estáticos los jugadores ahí, por qué están tan estáticos ¿Y por qué? ¿Dónde? Ahí, en medio, o sea, hay pocas flechas dentro de él ¿Solo línea recta? Allí hay lanzamientos... Pero no, que tu cuadro va adelante Ah, el tablón pirata, esto ya lo hemos hecho también esta mañana, a verlo, que hay gente que repite, eh No pasa nada, no pasa nada ¿Y por qué se ve lo de puntuación en blanco eso? Por un cuadro de texto blanco Un cuadro de texto blanco que tendréis vosotros ahí, no lo sé, lo que es ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo lo va a explicar? Lo ponemos bien cuando vaya a entregar yo Vale El tiempo está bien, los objetivos parece que están bien Y lo digo por... un momento, lo digo porque muchos a lo mejor ponen, y lo repito, y si veis los vídeos de los otros que no estaría mal Hay gente que pone objetivos motores Y entonces te pone... nosotros este juego lo hemos pensado para desarrollar y desarrollar eso Preámbulos ninguno Si alguien pone algo, sepa que la primera palabra tiene que ser un verbo Fundíos, como dice Lidia, ahí lo fundimos Pues primero se les dice, eh Bien, pues bueno, en general, está más o menos bien los gráficos, es que parece que hay poco movimiento Ahí no entiendo yo muy bien... ¿Para que hace poco más de movimiento como en el último? No, como en todos Porque estos lanzan... El último, por ejemplo, tiene el recorrido Sí, dices como en el último Como en el último, sí, en el último, sí, ah, vale, sí, sí Ahí viene algo, pero es que, mirad, no está mal Mirad, no está mal, pero aquí la idea Es que vosotros expliquéis cuál es de verdad el recorrido que hacen los jugadores Aquí yo me gustaría saber si están lanzando una cosa, si este luego vuelve Si no vuelve Si cuando hay recogida de balón, quién va Todas las cosas para que sea como un sistema y que funcione perfectamente Ahí nada más cada vez que uno lo lanza en el balón Y ahí se queda el juego ¿Es así? No Bueno, entonces por eso Gasto energético alto por su duración prolongada Bien intensidad alto por continuo movimiento, desplazamiento Por continuo movimiento y desplazamiento por el espacio no es intenso Intenso es porque hagas... Eso estaría igual que gasto energético Intenso es porque haces algún ejercicio de mucha intensidad Tienes que poner... Porque este tal es muy intenso Y parece que está más o menos bien en general Aunque está achatado el este Se lo habéis deformado el logo Pero no sé por qué Para que cupiese, ¿no? Bien, de todas formas Si le dais al elevador Y lo reducí o ampliáis Se queda proporcional Venga, va a empezar Bueno, pues nuestro juego se llama Moro Amarillo No sé si lo conocéis Lo habéis visto en la televisión Hombre, ya ven así Va a consistir en una competición Entre los cuatro palos de la baraja Vais a competir entre vosotros En el que el primer enfrentamiento Tienen que llegar dos jugadores al final del circuito Que es el contrarreloj Y cuando lleguen estos dos jugadores Se sumará un punto En el segundo enfrentamiento Cuando competiréis contra otro Por ejemplo, en el primer enfrentamiento Compiten tres bolas contra diamantes O en el segundo enfrentamiento Serían tres bolas contra picas, por ejemplo En ese segundo enfrentamiento Tienen que llegar cuatro jugadores al final del circuito Y se sumarían dos puntos Y en el último enfrentamiento Tienen que llegar todo el equipo al final del circuito ¿Vale? El circuito consiste en cuatro pruebas Esta primera prueba El tablón pirata Donde los jugadores Tienen que pasar por el tablón Y habrá el otro equipo Al tercer Tienen que estar lanzando bolas Si la bolas da Tienen que bajarla Y volver al principio ¿Vale? Una vez superada hasta arriba Pasamos hacia un lado Los jugadores Están siguiendo Una vez superada Yo sí puedo Te estoy nunca ¿Por qué? Todo bien Todo bien Todo bien Lo he hecho En el tiempo Es que el equipo Hace metalsa de bar Al equipo confrontar Bájate Y nos los pida Para que la bajen En el primer Pero no está a otro Aquí Según el pasado Vamos a bajar arriba Y me tienes que meter la grasa Migo en la de la mente ¿Vale? Y la cabeza del tablero, ¿no? ¿Quiénes? La 1, la 2, la 2, el borde, lo hace la cara. O a poner el borde de la habilidad, ¿no? Cuando aquí se le empieza. Uno de los chicos van a dar la vuelta y tiene que llevar la cuerda. Si es poca la cuerda, tiene que mover el principio. ¿Vale? Y por último, el último, el último, el último, el último. ¿Para ganar de cuánto? Básicamente. Tenemos los bosos, tenemos la ataja de que la ataja, si la tiramos tenemos que volar a la ataja. Si el recorrido se venga. Si en total son todas las que empezamos el ataque, venimos, y sprint hasta el final se que toquemos. Vamos a dictar antes de Dani, el primer enfrentamiento tiene que llegar a 2 personas, en el segundo enfrentamiento 4 personas y en el último enfrentamiento todo el equipo. Para participar en el primer enfrentamiento, por ejemplo, pica contra trevores, primero pica hasta los circuitos, entre trevores y la pelota, cojo de cuerda, y después también a los roles. Y el segundo enfrentamiento, pues... ¿Aquí viene todo? ¡Veis! 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 Es que ahora voy a ver si lo grabo yo también con esto, eh! Para que sea como un primer plano de lo que están haciendo desde allí para acá y todo así. Perfecha. ¡Veis! 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 ¡Esp! Gracias. 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 Es imposible. ¿Es que me va a abrir? Es que me va a abrir. ¡No hay algo que no hay! ¡Eee! Este es variante ahí. ¡Ooooh! ¡Eee! ¡Eee! ¡Ay, ay! La cancha de la cancha no se mueve. La cancha de la cancha no se mueve. ¡Aquí se mueve! ¡Lo hace muchísimo! ¡La cancha de la cancha se mueve! ¡Ay! ¡Ahí! 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 ¡Ay! 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 ¿Aquí se mueve? ¿Qué? ¡Ya vas a poner una taza! ¡Uy! ¡Ya vas a poner una taza! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué es lo que más me lleva a la gama! ¡Es que ya, no! ¡Ahí está menor! ¡Ahí está menor! ¡Es que no los más me hace! ¡Uuuh! ¡Ahí está de nuevo! ¡Ahí está sube! ¡Vale! ¡Más en el culo! ¡Cantéame los roles! ¡Más en el culo! ¡Cantéame los roles! ¡Más en el culo la cuerda! ¡Cantéame los roles! ¡Más buena! Dale, dale a la cintura más arriba Ahí, ahí, ahí Empieza en el pecho Y luego la energía te pilla No, escúchame, mueve la cadera No las piernas, la cadera Toma, toma, toma Listo No me ha grabado, no me de la hostia Es un monstruo, eh Oh, qué vergüenza Listo No ha tirado Es que me faltaba aquel truco Ah, vale Pero no, 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 pero luego Vamos pra acá Corre, corre, moja, corre ¡Adiós! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Pero si después llegue a Alisson por favor! ¡¿Y no? ¡¿No?! 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 ¡Vamos! Esto lo está llenando, que han ganado corazones, un punto por corazón y un punto por otra bola. Perfecto. ¿Eh? ¿Directo? Atención para que se enfrenta. ¡Vale! ¡Ahora! ¡Corazones! Está cayendo el banco que dice que va a hacer. Dicen que acá ha pasado. ¡Viva! 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 ¡No me haces! ¿No le falta algun apartador? Sí, claro que... ¡Hasta debajo, eh! ¡No le falta! ¡Viva! ¡Alguien! ¡Ahora a los bancos todos! ¡Vamos! Lo primero es hasta abajo en la tarde, ¿no? ¡Listo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está todo dispuesto! ¡Va! ¡Listo! ¡Va! ¡Va! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Dos ins Owens! ¡P ¡Gracias! 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 ¡Ahora! Ahora, ahora tiene que manejar todo el equipo, te agrega todo el equipo y se para el tiempo, ¿vale? Ahora la empresa, pica roto adelante, pica empezando a correr y se va a asistir. Y tenemos el señor Rodrigo, para la espalda que está empezando. ¡Gracias! ¿Están todos colocados? ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Ja, la pelea, v scala! ¡Eh, eh! ¡大аны! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!